Ah, papá, tengo que decirles algo Voy a dejar esta casa, papá Voy a dejar esta casa Desprenderme de tus alas, papá Desprenderme de tus alas Hay un hombre esperando de afuera, papá Aún no quiero verte llorar Y te besaré la frente, papá Y te besaré la frente Ni una lágrima derramaré, papá Ni una lágrima derramaré, papá Tengo que decirte algo, papá Tengo que decirte algo Voy a dejar esta casa, papá Voy a dejar esta casa Desprenderme de tus alas, papá Desprenderme de tus alas Ni una lágrima derramaré, papá Ni una lágrima derramaré, papá Y te besaré la frente, papá Y te besaré la frente Ni una lágrima derramaré, papá Ni una lágrima derramaré, papá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!